¿Quieres comprar cualquier producto de la marca Victorinox? Recuerda que puedes hacerlo a través de las webs de los dos colaboradores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y La Navajería de México ¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a VicSpain Bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo Chicos, no sabéis las ganas que tenía de hacer esta review Tengo esta pieza desde hace aproximadamente unos 3 años, 3 años y medio Fue una pieza que tardé bastante en conseguir Iba a decir que me obsesioné con ella, no me obsesioné Es verdad que la tenía en el punto de mira desde hace bastante tiempo Pero aunque la encontré bastantes veces por internet No pagué esas barbaridades que a veces la gente paga por algunas piezas Esperé, esperé al momento justo y la compré a un precio increíble Luego os diré dónde y cómo la compré Tenía muchísimas ganas de tenerla Es una pieza que todo coleccionista tiene que tener en su colección Y hoy vengo a hablaros de la Victorinox Golfer de 91mm Así que si queréis conocerla, solamente tenéis que esperar a después de la intro Bueno chicos, pues ya la tenemos aquí Y como siempre lo primero que vamos a hacer es ver su caja Donde viene presentada esta Victorinox Golfer de 91mm Y la caja fue una de las cosas que más me llamó la atención Tengo entendido que esta Victorinox Golfer también se comercializó en Europa Pero no venía dentro de esta cajita Posiblemente viniese dentro de la caja gris de siempre de Victorinox Esta es una edición americana, estadounidense De hecho por un lado veréis la referencia estadounidense Ya sabéis que las europeas, por así decirlo Para que las identifiquéis, empiezan por cero, por uno Y llevan un punto en el medio Y sin embargo las estadounidenses no Golfer 53-811 La cajita súper chula Vamos a verla por la parte de atrás Porque no estamos acostumbrados a ver esta cajita Manufacturada por Victorinox Y Batch Switzerland Distribuida por Swiss Army Brats En USA Ya os digo, esta es la versión estadounidense Que solo cambiará con la europea En el formato de presentación En la caja Esta Victorinox Golfer estaba nueva Pero cuando os digo nueva Nueva Lo único que tiene en la cajita Era que trae el precio aquí Que de hecho a mí me llegó así No le arranqué el precio Porque si no se lo hubiera dejado Pero como estáis viendo Está en unas condiciones increíbles Vamos a abrir Esta cajita Y ver por fin Esta Victorinox Golfer De 91mm Que tiene algo espectacular Que yo cuando empecé a coleccionar Victorinox Me llamó muchísimo la atención Y es esa cacha superior Que ahora vais a ver Por otro lado también Deciros que viene con unas instrucciones Que nunca había visto ¿Vale? Ahí la tenéis Mantenimiento Instrucciones también para el mercado estadounidense ¿Vale? Swiss Army Brats Y ahí lo tenéis Bueno Poco más que decir Me parece que por dentro Ah vale Sí que se despliega ¿Vale? No las había abierto Nunca estas instrucciones Y bueno Ahí lo tenéis Algo diferente Para los coleccionistas Nos llama bastante la atención Bueno Vamos a ponerlo por ahí Chicos Y ahora sí Vamos a coger Esta Victorinox Golfer Repito De 91mm Podemos considerarla Que es un modelo antiguo Que es un modelo descatalogado Obviamente ¿No? Y que es por así decirlo La evolución De la Golfer De 84mm Que subí vídeo Hace algunos meses Y que tanto os gustó Por ahí arriba Os lo estaré dejando ¿Vale? Por así decirlo El primer modelo Golfista O Golfer Fue ese que estáis viendo ahí Con cachas rojas Aunque yo en mi vídeo Os las enseñé Con cachas de cuerno Una edición mucho más deluxe Por así decirlo Y luego esa Golfer Fue evolucionando A los 91mm Y evolucionó A esta que estáis viendo Que es Sin ninguna duda Una auténtica pieza de colección Entre otras cosas ¿Por qué? Pues obviamente Por el golfista Incrustado De su cacha delantera Vuelvo a repetir No sabéis las ganas Que tenía de conseguir Esta pieza No sé por qué La verdad Durante estos tres años Nunca le hice vídeo Pero hoy ha llegado El momento de hacérselo Y de que todos veáis Esta pieza Tan original Y tan espectacular ¿No? Vuelvo a repetir Que es Por así decirlo La evolución De la Golfer De 84mm Esta en concreto Que estáis viendo Bueno El modelo Golfer En sí De 91mm Fue fabricado Aproximadamente Entre los años 1992 Hasta el año 2007 ¿Vale? Hay una franja ahí No sabemos Si es cierto o no Ya sabéis que Victorino os da Muy pocos datos Sobre este tipo De ediciones Descatalogadas Pero Llama mucho la atención Es una pieza De coleccionista Lo primero Por su cacha Es algo diferente No estamos acostumbrados A que Victorinoos En las cachas Traiga algún dibujito Alguna pieza Incrustada Y luego también ¿Por qué? Porque trae una herramienta Muy 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 rara Y que hoy Os voy a enseñar En este vídeo Cómo usarla Porque la gente Piensa que es para otra cosa Y hoy en este vídeo Os voy a aprender A usarla bien ¿No? Vamos como siempre A ver Todas sus funciones Comenzando como siempre Por Bueno Como estáis viendo Es una navajita De dos capas ¿Vale? De hecho este modelo Luego evolucionó Al modelo compact En 91 milímetros Fueron sustituyendo Su herramienta principal O su herramienta Más importante Y evolucionó Al modelo compact Que hoy todo el mundo Conoce ¿No? Ya sabéis Deciros también Que los primeros modelos De esta golfer De 91 milímetros Tampoco llevaban El golfista En la cacha ¿Vale? Y tampoco llevaba Su herramienta estrella Que ahora vais a ver Bueno Comenzamos como siempre Que no os quiero liar Por su hoja grande ¿Vale? La hoja grande De todas las Victorinox Obviamente Con el marcado Stanless Rosfrey ¿Vale? Ahí la tenéis Y por atrás Con la ballesta Típica de Victorinox Vuelvo a repetir Que la navaja Está en perfectas condiciones Nunca ha sido usada Estaba nueva Completamente en su caja Y eso le da un valor Increíble A esta navaja ¿No? Vamos a ir Con otra de sus herramientas Estrellas Que es Las tijeras ¿Vale? Modelo compact Modelo golfer Siempre ha llevado tijeras Y es una cosa De la que más nos gusta Puesto que en dos capas El hecho de llevar tijeras Pues es un plus Ya que como todos sabéis El modelo más normal Bueno Es el compact Pero si no contamos el compact El modelo más normal En Victorinox Que lleva tijeras Sería la climber El modelo climber Por eso la compact Tiene ahí Algo que tanto nos gusta Que es que En dos capas Tenemos unas tijeras Vamos a cerrar chicos Vamos a irnos A la parte de atrás Porque la herramienta estrella Quiero dejarla para después Y vamos a ver Su gancho multiusos ¿Vale? Por lo tanto Esta Victorinox Obviamente al llevar Gancho multiusos Aunque ya os lo dije antes Es posterior Al año 1991 ¿Vale? Que fue cuando salió El gancho En este caso Esta Tenemos entendido Que es a partir de ese año No lleva lima para uñas No lo sé exactamente Si hubo alguna Golfer Con lima para uñas Ese dato no lo tengo Dicen que sí Yo no os lo puedo asegurar Vamos a cerrarlo Y vamos a pasar al sacacorchos Que en este caso Este modelo Viene con mini destornillador Ahí lo tenéis El antiguo El que ponía pati Venía con agujerito ¿Vale? Y también viene con alfiler Hay algunos modelos Que no venían Ni con alfiler Ni tampoco con mini destornillador ¿Vale? Pero ya os digo Que no hay más datos En que se diferenciaba o no No hay ningún dato más Vamos a hacerlo por aquí Y como no Esta golfer Viene con palillo Ahí lo tenéis Anilla Por la parte de adelante Tendría Las pinzas Y como última función Tenemos el bolígrafo ¿Era útil el bolígrafo Para los golfistas? Ya que esta pieza Se fabricó para los golfistas Pues sí Porque van marcando Sus partidas Y sus puntos Y sabéis que a veces Hay unas libretitas Donde ellos marcan Bueno Aunque obviamente Esta pieza Yo no la usaría nunca Para irme al golf Porque se ha convertido En una pieza de colección Pero es verdad Que bueno Para lo que se fabricó Que era para los golfistas Estaba bien O sea Tenía yo creo Que todas las herramientas Que se podían utilizar O que podían ser Realmente útiles Para un golfista Ahora sí chicos Vamos con la herramienta estrella Esa Divot Repair O herramienta para golfista Que llamó Victorinox Y que vuelvo a repetir Que la gran mayoría De la gente No sabe Para qué se usa O no sabe Para qué se usa Bien O no sabe realmente Utilizarla bien Y la tenemos En este lado La abrimos por aquí Y aquí estaría Chicos Esta Divot Repair ¿No? De hecho Vuelvo a repetiros Que los primeros modelos Del golfista No traían Esta De 91 De 91 No traían Esta Divot Repair Sino que traían Una Combo Tool Y vuelvo a repetir Que no llevaban El golfista en la cacha Que para mí Es lo que más me gusta No sabéis Lo bonita que queda Esta navaja Expuesta en una vitrina Con ese golfista En la cacha Bueno Aquí la tenemos Chicos Herramienta Rara 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 Donde la haya ¿Vale? La gente piensa Que es para sacar El tip El tip es donde Cuando Cuando un golfista Se pone A dar un golpe ¿Vale? El tip Es ese Bueno Por ahí arriba Os estaré dejando Una foto de él Es ese Aparatito Ese plastiquito Que se entierra En el campo de golf Que la bolita Se pone encima Y que se golpea La gente pensaba Que era Esta herramienta Para meterla Y ayudar a sacarlo ¿Vale? Eso es lo que pensaba La gran mayoría de la gente Y vuelvo a repetir Que no estáis en lo cierto No tiene absolutamente Nada que ver Bueno Pues entonces ¿Para qué realmente Se usa Este Divot Repair Esta herramienta De golfista? Bueno Pues os pongo En situación Cuando un golfista Golpea su bola ¿Vale? Con el palo Esa bola Al salir disparada Crea Un efecto Una abolladura Una marca de bola En el En el En el campo de golf ¿No? En la hierba Aunque no es Del todo cierto Que sea para eso Donde más se utilizan Estas herramientas Son concretamente En el green ¿Vale? Ya que cuando la bola Aterriza Deja una marca De bola Entonces Esta herramienta Sirve precisamente Para eso Para quitar Esas marcas De bola Para reparar Esas marcas De bola Y os voy a Acompañar Esta Instrucción Por así decirlo Con unos vídeos Que he bajado De YouTube Para que veáis Exactamente Por fin Para que se utiliza Esta Divot Repair El primer paso ¿Vale? Para quitar Esa marca De bola Como estáis viendo Sería tomar Esta herramienta ¿Vale? E insertar Las puntas ¿Vale? En el césped ¿Vale? Concretamente En el borde Del agujero En el borde De la marca No en la propia marca Sino en el borde De la marca ¿Vale? El siguiente paso Como estáis viendo Sería empujar El borde De la marca De la bola Hacia el centro Nunca hacia los lados Sino hacia el centro Siempre ¿Vale? De manera muy suave Haciendo por así decirlo Una torsión suave Hacia el centro Y luego el tercer paso Por así decirlo Una vez que se haya Trabajado bien Esa marca Haber movido Todo ese césped Hacia el centro Lo que podríamos hacer Es coger el palo de golf Y empujar la hierba Darle esos golpecitos Para asegurar ya Que la marca Ha quedado prácticamente Totalmente reparada Es verdad que no siempre Se repara la primera Porque hay veces Que las marcas Son muy grandes Y no las podemos reparar Nosotros El propio golfista Y luego obviamente Se encargaría de ello El Pues bueno La gente de mantenimiento Del campo de golf Pero nosotros Podemos ayudar bastante A que esa hierba No se pudra De esta manera Ya que la hierba Llegaría a pudrirse Por lo que he estado leyendo ¿No? Si no llegamos a reparar Pues nada más chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Este vídeo De esta golfer De 91 milímetros Que tantísimas ganas Tenía De hacer Ya sabéis Que si queréis Comprar cualquier producto De la marca Victorinox Podéis hacerlo A través de las webs De los dos colaboradores Del canal Cuchillería Gómez de Pamplona En España Y la navajería De México Y ahora si os cuento Donde compré Esta golfer De 91 milímetros Que obviamente Fue en la navajería Y muchas veces Me decís a través De los comentarios Marcos Enseñas piezas Que compraste En la navajería Pero ya no están A la venta O están agotadas Bueno pues esta Golfer de 91 milímetros En concreto Está a la venta Ahora mismo En la tienda Del coleccionista De la navajería Así que si queréis Haceros con ella No dudéis en comprarla Porque solamente Tienen una unidad A la venta Y nada más Recordad que si os ha gustado El vídeo La mejor forma De mostrármelo Es apoyándolo Con un gran like Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Donde si no Aquí En Big Spain En vuestro canal Sobre Victorinox Favorito Chao Bueno yo la saco de aquí La vuelvo a poner En la peana Y para la vitrina Así que Nada Bueno Chao Chau 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 Gracias por ver el video.